¿Por qué no venía a pegarme como recién? Vení, pegame, eh. Pegame como recién que me pegaste acá sacando los papeles, eh. Porque te dije que eras un corrupto, mentiroso, tapado, eh. Que sos el mafioso más grande. Va, mafioso es mucho para vos. Mafia, salando de Utah, en España. La ETA, los sicilianos. Eso es más bien serio. Vos no llegás ni a ese punto. Vos sabés por qué sos malo, guapo. Y cagás a la gente, eh. Porque tenés gente sucio como vos. Los metés presos, los soltantes, para que actúes. Como esta corrupta señora que tenés acá. Que están toda la Argentina en los Facebook. Y vos sabés por qué sos así, de impunidad. Porque estás reunido con los socios que tenés. Los jueces que tenés adentro. Los fiscales que vos pagás. Porque no puede ser que sean 28. Que sean 28 víctimas tenés como yo. Quedarte con un auto, casa. Porque ya sé la que es tu obra. Porque te conozco hace 24 años. Vos mandás a mentir a la gente. Les pagás para que vientas lo que hizo. Para hacerte popular, paisani. Que sos el penalista más famoso de Argentina. ¿Sabés qué podés defender vos? ¿Qué tipo que hacés? Violadores y gente que mata. ¿Sabés por qué? Te llegás a la conterra corta. Te podés arreglar. Para ellos, para tenerlos como rehenes. Y que actúen a favor tuyo. Entonces vos sos eso. Sos el corto. Cobarde. Y hay algo que es con la que está teniendo. Y que la verdad es que sos una deshonra. Los tupios, los tupios. La verdad es que tribunales. Dicen que vos sos la deshonra de la pata. Ellos se sienten deshonrados. De tener, entre comillas, un ser humano como vos. Tan corrupto y que maneja un diploma. ¿Sabés lo que dije el otro día yo? Que tus profesores. De vos estudiaste la plata. Están avergonzados que vos se hayas sido un aluno. De leyes. Vos dijiste una vez la inconfiabilidad. Que vos te recibiste de abogados para llenarte plata. Que jamás ibas a defender a nadie. Y la verdad es que te felicito. Porque sos lo que haces. Vos sos fiel a tu pensamiento. Sos fiel a tu proceder. Sos fiel al entorno al cual pagás. Porque sos multimillonario. Un tipo como vos. Tener 128 propiedades. Más de 5.000 hectáreas de campo. Que cagaste a gente. A tus propios primos. Acá entre él. Le hiciste el mismo trabajo que le haces a todo el mundo. ¿No? Juntamente con la gente que lava plata para vos. Un pibito como tu hijo. Que recién sale de la cáscara de huevo. Tiene 4 departamentos con el ser y su puta vida laboró. La gente enajenada. Las casas donde vive alrededor de donde vivís vos. Así haces en los juicios. Reírte de la gente. De las víctimas. Las cuales te pagan. Le hacés firmar los documentos. Los pagaré. Como para no molestar. Lo que es el verso que nos hacía. Toda la gente que vamos a recurrir. De tu oficio que tenés tan mentiroso. Y tan estafador que sos. Tan caradura. Tan cobarde que sos. Le hacés lo mismo a todos. Vamos a firmar un poder. ¿Para qué el poder? No, para que cuando te vayas.